Ya el sol del veinticinco viene asomando, ya el sol del veinticinco viene asomando y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo, viva la patria se oye y el clamoreo y no se entra en la sangre si el turmigueo, y no se entra en la sangre si el turmigueo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.